Llevo ya, cuando añito los carnavales, que he visto que las cosas ya no son iguales. Puedes esperar, cuando sale el primer año, todos son buenos tratos, panadita la parda, risa y aplauso. Pero al pasar los años las cosas cambian, y todavía más si algún premio ganas. Te ponen buena cara al verte de frente, cuando pasas de largo, no dudan un momento y te ponen verde. Un lugar no cambió, es la misma de ayer, y como he ganado un premio, muchos no me quieren ver. Esa gente pa' mí, ni es murguera ni es gran, son solo cuatro más llangos cargándose el carnaval. Llevo meses escuchando a algunos murgueros, que esta música copia. Que si levanto la mano, doy un taconazo, esta música copia. También si yo canto a dos, tres, mérito de legionario, esta música copia. Para mí estos son celos, quedan al estar quemados, porque un hamburgano bata se subió aquí arriba y a ti te ha pisado. Y te dejaré bien claro, que para hacer lo que hice, fueron seis meses de ensayo, curándolo a diario y no me he copiado. Estoy harto de oír, que me critiquen tanto, que me muevo para atrás, o que raro estoy cantando. Pues te voy a decir, cantando a tu manera, no podrías jugar, pues deprimo a cualquiera. Si orgulloso estoy, sé algo en esta vida, quiere ser como soy, digan lo que me digan. Porque murguero es, aquel que lo demuestra. Y antes de cantar bien, a otra murga de pesa, algo quiero cantar, si dejarlo muy claro, que mi estilo no es, criticar a murguero. Pero si lo he de hacer, para que me respete, se lo voy a decir, cuente lo que me cueste. Hasta el momento ya, me oí tanta llorada, si no le caigo bien, díganmelo a la cara, y ahora voy a cantar. Como dicen algunos, para que vean ustedes, como yo les aburro. Ahora yo voy a cantar, como ha de cantar, la murga, pues según algún murguero, lo que yo hago es más culo. Sin sacarle nada nuevo, y cantando como antes, porque según esta gente, si el público se aburre, que se jode, que se aguante. Algo que tengo muy claro, que actuando a mi manera, ya me ha dado resultado, fue la gente por mi espera. Otros no podrán decir, todos los años es lo mismo, perdona que te lo diga, la gente ya está aburrida. Y escuchar el mismo ritmo. Yo con esto no pretendo, crea malestar o nada, pero sepa al que le pica, que a mi me ha jodido antes. Lo menos que yo pretendo, es joder a los murgueros, que como ellos están currando cuatro meses cada año, pa' lucirse aquí en febrero, febrero, mi carnaval. ¡Ai!